Les presentamos las noticias Investigan muerte de mujer en San Pedro, Ayampuc, en la zona 18, Capitalina El Ministerio Público junto a la Policía Nacional Civil, PNC Busca indicios que fortalezcan investigaciones de femicidio Fiscalía contra el delito de femicidio Acabó diligencia en allanamiento, inspección y secuestro de evidencia En 12, inmuebles Reportan caída de ceniza fina en Quetzaltenango El Instituto Vulcanológico explica que la caída de ceniza de volcán Santiago Podría presentarse en fincas El Faro, Paxulín y Las Oleadas Así como en El Palmar y Santa María de Jesús, Sunil, Quetzaltenango Incibume informa explosiones débiles en el volcán Santiago que forman una columna de gas y cenizas Con alturas de hasta 3.400 metros sobre el nivel del mar Incibume pronóstica ambiente húmedo e inestable este viernes El Instituto de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología Incibume explica que a causa del ingreso de humedad desde ambos litorales Se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde o noche El Incibume explica que las condiciones atmosféricas promueven tormentas locales Se espera con abundante lluvia y viento fuerte El Instituto Meteorológico, Breve lluvias en Occidente, Boca Costa, Pacífico y Altiplano Central Cinco capturas por portación ilegal de armas de fuego Asalto, apropiación y retención indebida Como resultado de operativos y recorridos de seguridad ciudadana Que se realizan en Santa Rosa, Altaverapaz, Quetzaltenango y San Marcos Se reportan cinco capturas De estas tres son por portar pistola ilegalmente Una por apropiación y retención indebida Y otras por asalto con una réplica de pistola Otros capturados con pistolas ilegales Policías de la Comisaría 32 atienden denuncia ciudadana En la ruta que conduce hacia la aldea San Nicolás Barberena Santa Rosa Detuvieron a Fidel de 20 años y Basilio de 39 años Ambos presuntamente bajo efectos de licor viajaban En una camioneta marca Toyota de la línea Runes De color beige, policromado Donde llevaban de manera ilegal Una pistola marca HS calibre 9 milímetros Tres tolvas y 28 municiones útiles Otras capturas en la aldea El jabalí Nueva Concepción Escuintla fue detenido Helviz de 27 años Por el delito de violación con agravación de la pena En el kilómetro 245.8 ruta que conduce a Pajapita hacia Ayutla, San Marcos Policías de la SGAIA Aprendieron a Lionel de 38 años Sindicado de Portación Ilegal de Armas de Fuego Yulisa de 26 años Fue detenida por policías de la SGAIA En la aldea Linares, Puerto San José Escuintla requerida por extorsión Y por este delito En la zona 1, investigadores de la DIPANDA Detuvieron a Araceli de 33 años Ahora ya son 1.382 los detenidos por este delito Isa Valencia TV Presentó las noticias de hoy viernes 27 de septiembre Y Radio Feilo Reportó Orlando Ramírez ¡Gracias!